El presidente Ollantumala ha ofrecido un conjunto de promesas electorales. Ayer fue el candidato Ollanta y hoy tenemos al gobernante Ollantumala. En ese sentido, no se han cumplido las promesas esperadas y ansiadas por el pueblo peruano. En el caso del magisterio peruano, vemos que no se ha cumplido en el tema de los aumentos y pensiones para todos los trabajadores de la educación. Por otro lado, en el tema de una nueva propuesta de ley general para los profesores. Y del mismo modo, también creemos que actualmente no se ha cumplido con el mayor presupuesto del sector de la educación. De tal modo que se ha descuidado en el tema de la infraestructura, en el tema de las capacitaciones, que cumpla con el programa de alimentación en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Toda vez que eso es parte de un compromiso que ha hecho también este gobierno. Por otro lado, hoy estamos presentes los maestros de Lima Norte, agrupados en el SUTE Norte. En ese sentido, estamos hablando de los distritos de San Martín de Porres, de Comas, Carabahío, Puente Piedra, Independencia, el RIMAC. Y definitivamente estamos acá para hacer llegar nuestra voz de protesta.